La familia de Angélica Rivera atraviesa por momentos difíciles tras el escándalo propinado por el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. La familia de Angélica Rivera y hasta le enviaron mensajes de aliento con el fin de desearle una pronta recuperación, un motivo que impulsó a Sofía Castro a hablar frente a la cámara. Sofía Castro inició un nuevo mensaje en Instagram en el que narró que el hospital es como su segunda casa. Y reveló que no le pasó nada grave gracias a Dios. La hija de Angélica Rivera argumentó que terminó en el hospital el domingo porque la noche del día anterior se cayó y salió volando mientras se encontraba jugando con su hermana Regina. La actriz Sofía Castro explicó que se golpeó en la cabeza y parte del cuello, un hecho que no consideró como grave hasta que amaneció con intenso dolor. Después de ir al hospital los doctores aseguraron que se trató de un esguince de segundo grado en la cervical, motivo por el cual perdió parte de la sensibilidad. En el brazo derecho, Sofía Castro ofreció su más sincero agradecimiento a las personas que se preocuparon por ella y... Hasta les mandó un beso. ¿Qué le dirías a Sofía Castro en su tiempo de reposo? Fotografía, Instagram, Animatea. Comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!